bueno ahí viene, ahí viene, ahí viene línea L1 esto es supuestamente la parte de acá atrás pero tiene su cabina también qué loco eh y eso que la parte de adelante está allá bueno amigos ahí está el terminal terrestre estas son las paradas del tranvía acá en Cuenca la verdad es que si quieres subirte sin comprar la tarjeta te cuesta un dólar por cada vez que te subas yo quise adquirir la tarjeta pero dicen que hasta las 4 y media y ya no alcance entonces bueno vamos a ver por acá como se compra el pasaje bueno ahí viene, ahí viene, ahí viene ahí viene open the door listo, ya amigos bueno voy a subirme al tranvía ahí me subí amigos aquí al tranvía miren este es el que tienen que comprar este cada vez que te subas tienes que pagar un dólar por el uso del tranvía pero la tarjeta en sí te cuesta unos 75 y puedes recargarlo cuantas veces tú quieras bueno y en esta ocasión he subido así nada más puedes meter eso así cualquier moneda que sea hasta que se complete el dólar nos vamos a quedar en la parada Padre Aguirre línea L1 este tranvía tiene como destino Ryotaki bienvenidos a bordo ya nos dan la bienvenida y todo bueno nos quedamos en la Padre Aguirre para dos cuadras más allá estará el centro histórico así que bueno gente miren como ven es amplio tiene grandes ventanas y puedes tranquilamente ir cómodo así puedes ir cómodo así viajando lo bueno es que es bastante largo miren la parte de atrás todavía tiene tiene espacio para allá y aquí nos fuimos miren con estos grandes ventanales puedes observar prácticamente toda toda la ciudad bueno amigos bienvenidos a esta nueva aventura desde el tranvía estamos haciendo un recorrido por la ciudad de Cuenca así que nada mi gente ya saben cómo es el proceso tienes que pagar un dólar por cada subida o si no compras la tarjeta que vale 1.70 bueno tienes que hacer con tus cédulas en ese trámite pero ya no lo alcancé a hacer así que atendían hasta las 4 y media y ya creo que pues llegué justo y ya no me atendieron así que bueno vamos vamos a ver las ciudades desde este punto de vista mi gente eh próxima parada Yola Cuencana servicio comercial de 5.50 a 22 horas se ve muy bien desde desde aquí gente en la ciudad miren incluso hay artesanías en la parte de al frente hay artesanías y nada hay muchos locales por ese lado de allá y bueno tengo que llamarme como le digo en la parte padre José Aguirre bueno ir hasta el centro histórico que quiero caminar por la ciudad este tram vía tiene como destino río Taki bienvenidos a bordo la verdad es que no se siente mucho la vibración como la diferencia del tren pues que va por vagón un poco más brusco o más rústico se podría decir próxima parada Antonio Borrero el vagón de la tarifa es obligatorio bueno José Aguirre todavía seguimos conociendo esta hermosa ciudad de Cuenca amigos increíble como por medio de la ciudad wow se ve increíble amigos la ciudad super miren va super fluido me encanta eh no tienes esos saltos de de bruscandad así va super fluido super suave el tranvía muy cómodo bueno esperemos que nuestro metro de Quito pronto también circule así la ciudad aunque va a ser subterráneo pero más me hubiera gustado que estuviera así no por la ciudad pero se ve bonito próxima parada padre Aguirre el pago de la tarifa es obligatorio bueno amigos esta es mi parada este es José Aguirre José Aguirre ya José Aguirre gente y bueno el centro histórico parece que está en el lado de acá el centro histórico mi señora para el lado de acá para allá ok bueno si al parque al parque Maldonado el parque Calderón bueno si que me ha dado instrucciones muy claras miren es por aquí donde pasa el el tranvía y es para allá para el parque Maldonado parece que me dijo que pasaba asi que vamos para allá gente miren esta iglesia amigos que grande verdad y aquí hay cantidad de palomitas miren en todo el es como en Quito en las en las iglesias es característico ver las palomas asi y ahi esta la iglesia bien amigos esta iglesia de aquí se llama Santo Domingo de Gustavo bueno voy a mostrarles esta parte de acá que se ve miren que hay aquí un ángel no un arcángel podría ser según el parece que es San Miguel no se si estoy bien o mal miren esta parte de acá también es un ángel muy bonita wow que estatua imponente verdad super increíble estas iglesias que que hay acá en Cuenca estamos visitando ya prácticamente el centro histórico y son increíbles estas estas pinturas que vienen acá en estos murales en estas iglesias a mi me gusta el diseño de las puertas miren super rústicas super antiguas también y esto aunque no crean es madera muy antigua eh acá tenemos otra puerta muy grande también pero cerrada pero quiero indicarles por acá gente mía la la iglesia wow es muy grande gente eh muy grande conozcan parece una catedral miren estas columnas gente eh wow por acá tenemos imágenes de Jesús miren ahí esto definitivamente te te da nostalgia a ver esta tremenda iglesia por acá los devotos vienen y dejan sus velas a sus santos ahí está San Juan San Judas Tadeo perdón ahí está San Judas Tadeo y bueno si si eres de la región católica pues vienes acá dejas tu velita ahí y haces una oración no? allá ahí ahí está un Cristo y bueno vamos a salir de esta gran iglesia para continuar conociendo parte amigos de el centro histórico me voy de esta gran iglesia voy a seguir conociendo puntos importantes de acá de Cuenca mi gente centro histórico vaya amigos y la iglesia que ven allá es la iglesia catedral vayan a ver qué hermosura y bueno nos está recibiendo Cuenca con la buena lluvia eh pero bueno siempre yo tomo la lluvia como una bendición la lluvia es la bendición y me está bendiciendo Cuenca por venir a visitarla eh miren qué hermosa y justo vemos una marcha que está acá en la ciudad de Cuenca esto en movimiento de Yaku por las banderas que vemos no? la verdad no sé cuál mismo va la segunda vuelta si lazo o Yaku de veras que viéndola desde acá se ve poderosa esa catedral super bien amigos miren me parece una super catedral esta aquí en Cuenca miren cómo tengo que andar así un poco un poco con cuidado ya que esta calzada es muy resbalosa con esta lluvia y a ver si si puedo rodearla por acá hacia el parque miren por aquí es un ingreso que sale hasta el parque pero yo me voy por acá aunque si se puede entrar también por ahí miren helicópteros sobrevuelan el cielo de Cuenca a esta hora eh no sé si es por la marcha pacífica de Yaku pero bueno vamos a voy a entrar así a la catedral vamos avanzando de a poco a poco porque ya saben que esto es muy resbaloso ahí vemos la extraña forma de este hombre que se arrodilla después de caminar cierto tiempo vamos a ver ahí que pasa ahí está será como forma de penitencia esta es la Mariscal Sucre gente ahí está la entrada de la catedral o el acceso y a ver aquí si ya tengo más confianza de andar así porque ya no se resbala la verdad bueno este es el parque Calderón amigos este es el famoso parque Calderón y es muy bonito pero quiero que vean la la parte frontal de esta catedral ah que buena entrada tiene esta catedral ya les voy a enseñar miren tiene tiene unas figuras en la parte de ahí aquí un gran obelisco en la parte de en medio wow y miren la entrada voy a ver si se puede si se tiene el acceso a a grabar adentro ya vamos a ver bueno amigos esta es la entrada hay algún tipo de medidas aquí dice la capacidad máxima unas 350 personas y claro los avisos de bioseguridad usar mascarilla distancia a 2 metros usar alcohol de acá se puede observar amigos si el parque Calderón ah vamos a entrar miren creo que en este momento están en misa que hermosa si vamos a entrar mira wow Hay pantallas para ver, porque es muy grande. Bien amigos, este es el parque Calderón, seguimos conociéndolo y pues está lloviendo. Ya ven que la catedral es muy grande por la parte de adentro, pues me fascino ¿no? Acá está en honor a, mira, el Ecuador a Calderón, 24 de mayo, por eso es que este parque se llama Parque Calderón. Justamente por esa estatua que está ahí ¿no? Miren, por ahí hay palomitas, por ahí tiene algunos árboles, por ahí hay algunos manifestantes por allá. Y nada gente, por ahí hay algunos edificios súper bonitos, también iglesias en la parte de este parque alrededor. Y bueno, seguimos conociendo Cuenca, el parque de, el parque Calderón, parque central. Acá forma, forma parte diría del centro histórico de acá de Cuenca. Vaya, ese árbol, ese árbol súper interesante, miren. Miren esas ramas como, como están talladas ¿no? O sea, muy bonito ese, ese árbol. Por acá hay una pileta. Ah, y acá hay un edificio amarillo que hay algunos locales, la verdad muy bonito. Diría que Azuay, Cuenquita, es una de las ciudades muy coloridas que tiene el Ecuador ¿no? Su gente muy cálida, muy cariñosa. Bueno, sus edificios no se digan, muy bonitos. Me encanta, me encantó venir acá a Cuenca y conocer y compartir con ustedes parte de, de estas hermosuras que tiene el Ecuador ¿verdad? Bueno amigos, miren. Este es gobierno de la Azuay, la gobernación de la Azuay. Y todo este edificio de acá al lado. Bueno amigos, y por la parte de acá es el municipio. Miren, conozcan el edificio del municipio también. Muy colorido, como su ciudad ¿no? Como su ciudad, súper colorida. Igual hay mucho comercio por acá. De verdad que estoy enamorado de, de esta ciudad hermosa, Cuenca. Estoy muy, muy encantado con sus, con sus edificios. Con sus parques, con sus iglesias. Con sus centros turísticos, con su comida. Wow. Me voy encantado de este lugar. Y bueno, debido al tiempo y al clima que está haciendo, tenemos que retornar al terminal. Vamos a hacerle en tranvía igual. Y pues nada, vamos. Vamos a ver cómo es el regreso. Bueno, no sé por qué no lo hice, pero... No lo grabé, pero bueno, es sencillo como me enseñó ¿no? Aquí pones comprar boleto. Ahí pones aceptar. Y pan, pones la moneda allá ¿no? Y ahí te generan por este lado de acá. Este pequeño, este pequeño ticket que vale un dólar ¿eh? Del tranvía. Esperemos que venga rápido ya. Estoy en Avenida Gran Colombia. Esta es la del retorno para, para ir al terminal. Nada, esperemos que venga. No sé cada cuántos minutos pase el, el tranvía. Pero, nada. Bueno, amigos, viene hasta bien allá el tranvía. Me he mojado un poco esperando. Y bueno, también dando vueltas por gran parte de la ciudad. Espero que estos videos tengan su agrado ¿eh? Recuerden apoyarme con un like. Solo con un me gusta si es que les gusta este contenido ¿no? Y pues, si eres nuevo ya sabes chicos. Suscríbanse. Que nada cueste, es muy gratis. Esto es gratis, suscribirse. Aquí va la campanita, también es gratis. Algunos, tienen dudas de por qué la campanita. La campanita sirve simplemente para que, se notifique cada vez que hay un nuevo video. Miren. Miren, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Voy a subir en la parte última. Voy a subir acá. Para ir en la parte última, amigos. No sé si se abra esta. Claro que sí. Eso. Bueno, y es que es algo. Es como una segunda cabina también. Buenas tardes. Buenas tardes. Miren, es como una cabina también. Que viene desde la parte trasera. Esto es supuestamente la parte de acá atrás. Pero tiene su cabina también. Qué loco ¿eh? Y eso que la parte de adelante está allá. Esta parte de acá, miren, se ve así. Otra cabina en servicio, dice. Miren, es otra cabina, es como de emergencia. Si se dañara la primera, digo. Ahí está la segunda. Y hay una puerta. Bueno. Y bueno, directo a Quito, ¿no? Esperemos que hayan transportes rápidos y que no nos toque esperar mucho. Esperemos que sí, amigos. De verdad. Ha sido un día muy bonito conocer los lugares increíbles que tiene esta hermosa ciudad de Cuenca. Me voy fascinado con sus bellos edificios, con sus lugares turísticos, su comida, bueno, su gastronomía es increíble. Próxima parada, igual en el que va a parar. Bien, mis amigos, espero que este video haya sido de su agrado. Estoy acá en la terminal terrestre de Cuenca, listo para retornar a la querida capital de los ecuatorianos. Ya sabes, si este video te gustó, apóyame con ese like. Por acá te voy a dejar una instrucción de cómo puedes suscribirte, que es totalmente gratis. Recuerden, chicos, activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Hasta mientras. Pásenla muy bien, mi gente. Chao. Ey, no olvides dejar un gran like. Y si eres nuevo, recuerda suscribirte a nuestro canal activando la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Chau. Chau.